Les quiero dar la bienvenida al 7 Seas Food Festival, es el nuevo evento anual que tenemos aquí en SeaWorld Orlando. Estos últimos cuatro fines de semana nos estamos enfocando en nuestros amigos los latinos. Ustedes que están acostumbrados a Viva la Música, pues este año tenemos lo mismo, tenemos el ambiente latino con salsa, merengue, reggaetón, de un poco, más tenemos la comida, que el chef Héctor Colón es un experto haciendo la comida que a nosotros nos gusta, pero además de todo tenemos los artistas como Oscar de León, Olga Tañón, tenemos el Gran Combo, Grupo Nietzsche, de todo un poco, Zion y Lennox, todo el mundo puede disfrutar de este evento. Vengan, disfruten del parque, móntense en las montañas rusas, vean los animales que tenemos aquí a través de todo el parque y después vengan para el concierto y la comida y la música y la bebida. Como todos los eventos que tenemos aquí en SeaWorld Orlando, este está incluido con su entrada al parque, así es que cuando viene a disfrutar de todo el día, esto está incluido en su día. Son las últimas cuatro semanas y en las últimas cuatro semanas, lo que hicimos, traemos a todas las cosas buenas que teníamos en Viva la Música, las traemos otra vez para atrás y entonces les tenemos los churrascos, las empanadas, los montones, los maduros, tenemos los churrascos, tenemos las tripletas y los bacalaitos que no son orales. Gracias. 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 Gracias.